Seguimos trabajando en la dirección de deportes y bueno, esperemos corregir todos los errores que hemos tenido y seguir sumando experiencia y trabajo. Justamente, digamos, cada vez que termine un año uno va evaluando lo que se ha hecho y proyecto para el próximo también. Sí, 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 ya tenemos por ahí algunos proyectos que ya nos tenemos que sentar a hablar y trabajar para que el año que viene los podamos poner en marcha. Y bueno, con respecto a lo que es lo deportivo de este año, fue bastante positivo. La gente se sumó mucho a las actividades, que bueno, por ahí hay momentos del año, obviamente, que en invierno más que nada que por ahí bajan los números, pero bueno, se pudo trabajar conjuntamente con los clubes que nos prestan las instalaciones y bueno, todas las otras entidades que nos prestan sus instalaciones podemos trabajar y bueno, y no cortar las actividades, lo que es en ese mal tiempo, ¿no es cierto? Así que podemos decir que el año fue bastante positivo en lo que son las actividades municipales y bueno, y muy positivo también en lo que es la parte deportiva a lo que es nivel clube o actividades por ahí individuales de cada uno de nuestros deportistas porque la verdad que hemos traído muchísimos logros a finalizar lo que es el año, o sea, ya sea con fútbol, con rugby, con el automovilismo, con el karting, la verdad que... Con las bochas. Con las bochas, sí. Y bueno, la verdad que eso por ahí es lindo, que gente de nuestra localidad, que sabemos que hace un esfuerzo grandísimo para prepararse y todas esas cuestiones, lleguen a un fin de año y trayendo logros para nuestro pueblo, ¿no es cierto? Entonces también es lindo y es positivo también este año para esas actividades. Sí, recordemos que lo que tiene que ver con las actividades municipales en la parte deportiva no son oficiales, son recreativas, son encuentros y demás, ¿no? Claro, sí, sí, sí. También, bueno, participan chicos, lo que es bochas, pilota paletas, en torneos provinciales y nacionales, que bueno, que también han tenido experiencia, muchos chicos, en bochas, como decías vos, campeones provinciales de la escuela de bochas, y bueno, la idea es que los chicos se sigan sumando, la gente se siga sumando, y bueno, y las otras actividades, como decís, recreativas, para que tengan un espacio también para que puedan hacer actividad física o un deporte que por ahí a ellos les guste. Bueno, justamente hablando un poco de la finalidad del año, ¿hay una competencia que ya es tradicional? Sí, 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 ya tenemos la cuarta edición de lo que es el Movete Maquena, que bueno, que como decís vos, se está haciendo tradicional y eso es lo lindo, y eso es lo que queremos, que cerremos el año deportivo con una jornada, digamos, familiar, una jornada donde todo el pueblo se pueda juntar y hacer una actividad física. En este caso tenemos la caminata familiar, que son los 3 kilómetros, y la corrida, que son 3 kilómetros y 6. Bien, como el año pasado, el recorrido se hace por el centro, teniendo en cuenta que el centro tiene un recorrido de un kilómetro y medio, la caminata va a ser de 2 vueltas, la corrida de 3 kilómetros van a ser 2 vueltas también, y la de 6 kilómetros son 4 vueltas. Este año tratamos de superarnos, ¿no es cierto?, lo que es el año anterior, este año tenemos un cronometraje por chip, o sea que cada uno de los atletas en lo que es la corrida de 3 y de 6 kilómetros va a tener un chip donde va a salir su tiempo, su distancia, o sea que no va a haber por ahí tanto papelerío y por ahí trastorno de ver quién llegó primero, quién llegó segundo, si hizo una vuelta más, si hizo una vuelta menos, o sea tratamos de este año tratar de crecer en ese aspecto, mucho más, le da un poco también un toque a la carrera de importancia, así que bueno, seguramente en el transcurso de los días vamos a dar más información, la carrera va a ser el último viernes del año, el día 27, va a ser en el frente de lo que es el ferrocarril, nos vamos a juntar ahí, y bueno, seguramente van a estar preguntando por las inscripciones y todas esas cositas, bueno, la inscripción va a ser de forma online, para evitar, por ahí cada uno lo puede hacer desde su casa y el que no, desde un teléfono celular, y bueno, y por ahí el que tiene alguna duda seguramente se puede llegar acá a la dirección de deporte para inscribirlos acá online, o si o no, le damos la posibilidad para que ellos lo puedan hacer personalmente acá. Por último, ¿hay muchos interesados ya? Sí, sí, se están llamando mucha gente, muchas familias, gente que no se animaba por ahí los años anteriores, este año se están animando, la gente que caminó ya quiere correr, los que corrieron tres quieren correr seis, mucha gente de la zona también nos está llamando, de San Luis Capital, de Dara, de Merced, o sea que van a venir gente de otros lados también, que son bienvenidos a nuestra localidad, pero bueno, yo lo que siempre digo, que este evento está hecho para la familia nuestra, la familia local, y esperemos que concurran, y bueno, obviamente que está muy bienvenido toda la gente que viene desde afuera.